No se escucha, se cansaron de la canción para todas las chicas enamoradas de la vida del amor y de Robert Pacheco La chica del club de fans, Ayrickia Caño, Sury y Katie, Chivalitas Siempre enamorada estoy de una linda mujer que me ha cautivado con su hermosura Enamorada estoy de una linda mujer que me ha hechizado con su lindos ojos Y ahora, tú las chicas enamoradas, levanta la manito Así, aquí, allá, Robert Pacheco Mañana, tarde y noche, Robert Pacheco en tu corazón, Perú Guitarras Briones Enamorada estoy de una linda mujer que me ha cautivado con su hermosura Enamorada estoy de una linda mujer que me ha hechizado con sus lindos ojos Dime si me ama, dime si me quiere, dime si me ama, como yo te quiero Dime si me ama, dime si me quiere, dime si me ama, como yo te quiero Y si me quisieras, y si me amarías, yo no sobraría, ni me lo lloraría Y si me quisieras, y si me amarías, yo no sobraría, ni me lo lloraría Cultural Cochapetí y todos los cochapetinos Malvas, Guarmey, Uriñac, María Cristina, vamos con sabor ¡Rober! Que siguen las alanas, y las palmas arriba, arriba, arriba Que suelen, que suelen, ¡aleguey! ¡Qué bonitas canciones! Los simpatibles y los chancallanos, y la voz de oro ¡Rober el Patiaco! Una fotita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Esa fotita tiene la culpa, lastimando mi corazón ¡Rober el Patiaco! Una fotita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Esa fotita tiene la culpa, lastimando mi corazón Donato Díaz, los hermanos Ortega, la batería y a Lili ¡Ey! 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 ¡Qué bonitas canciones! ¡Sigue, sigue, Rober! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Hermano Trujillo! ¡Chiclario! ¡Y vamos para Tumbes! ¡Allá vamos! ¡Blando, pronto, Rober Pacheco recorriendo el Perú entero! ¡O no! ¡Vamos ahí! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las chicas solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Canadería y carnicería Vilca! ¡Manuel y Federico! ¡Buena! ¡Grandes amigos nuestros! ¡Gracias hermanos! ¡Puedo invitarlos en los pocos desinteresados! ¡Para estar en esta fecha muy especial de Rober Pacheco! ¡Feliz aniversario Rober! ¡Ahora! ¡Dónde están los hinchos Rober Pacheco! ¡La chica! ¡La chica! ¡Levanten la mano! ¡Sigue! 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 ¡Gánale! 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 ¡Esa flequita no puede! ¡No puede! ¿Qué tal el espectáculo? Qué bonitas canciones Chicas, se cansaron No se escucha Se cansaron ¿Quieren más? ¡Tumba! ¿Qué tal el espectáculo, Dios mío? Seguimos Pero antes hay que seguir pasando por la cantina Helado sin helar, pídala Destáfala y tómala